Tercer bloque de semanario de UNLP y en nuestra universidad se trabaja muchísimo la extensión. Nos vamos para la Facultad de Odontología a conocer este proyecto hermoso que se llama Recuperando tu Sonrisa. Somos alrededor de 18 docentes y alumnos también de la carrera de odontología de primero a quinto año. Venimos desde el año 2012 con este proyecto haciendo prevención, dando actividades que están vinculadas con el cuidado de la salud bucal. Los pacientes en este caso blanco son pacientes con discapacidad que acuden a este lugar. Tenemos que agregar la colaboración y el impulso que toman dos personas importantes en la facultad. Una es la vicedecana, la doctora Mercedes Medina y otra es el decano, el doctor Gabriel Lazo, que son los impulsores durante mucho tiempo. Vienen impulsando este tema del trabajo de campo, el trabajo de extensión universitaria y nos vienen apuntalando y apoyando nuestro proyecto. Multidiscapacidades hay acá. Chicos con retrasos mentales moderados, severos, profundos, TGD, autismos, de diferentes edades también. Creemos que la salud bucal es un tema que está ausente en discapacidad y bueno, justamente la problemática de la salud bucal en estos chicos hace que es importante la intervención de la Facultad de Odontología. La prevención hace que puedan mantener una mejor calidad de salud en su boca y evitar males mayores. Eso por un lado. Y por otro lado no es fácil, nada fácil conseguir odontólogos que atiendan a personas que tienen dificultades, que se tomen el tiempo y que estén dispuestos a atenderlas y además acercan a los pacientes o a las personas que están en el centro de odio, las acercan a una atención, las acercan y les hace más fácil que puedan después entrar a un consultorio. Y desde la Facultad de Ciencias Económicas están invitando a los adultos mayores a participar de un curso de alfabetización digital, una herramienta para ayudar a aquellos adultos mayores que tengan dificultades para hacer trámites online. Compartimos ahora la palabra de quien es su directora en este proyecto de extensión. Este proyecto nace hace cinco años a partir de un requerimiento de un banco privado a la Secretaría de Extensión de esta facultad respecto a la necesidad de trabajar con sus clientes, con las personas que cobraban sus haberes, sus jubilaciones en el banco para realizar alguna tarea de alfabetización digital para que puedan desenvolverse en el marco de las nuevas tecnologías, el home banking, el cobro de haberes y las operaciones a través de internet. A partir de allí, la Secretaría advierte esta demanda, entonces trabajando conjuntamente con las actividades que ya estaba realizando el banco, decidimos incorporar dentro de las temáticas de extensión a estas actividades de alfabetización digital para personas mayores. En realidad, incorporar la temática de las personas mayores dentro del área de extensión. Y desde allí, bueno, ¿cuáles pueden ser una de las actividades que desde la facultad se realicen? ¿Cuáles podemos dar respuesta? Bueno, los talleres participativos de alfabetización digital, que son una expresión de las actividades del proyecto que tiene algunas más. El objetivo del proyecto es la integración social de las personas mayores a través de una estrategia de alfabetización digital. Y para este año hemos incorporado el trabajo intergeneracional, porque se ha incorporado el proyecto el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, que estamos muy contentos. Así que trabajaremos en toda la cuestión de resocialización o revinculación de los adultos a través de un trabajo con el componente de relaciones intergeneracionales. Gracias por ver el video. 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 Próximamente se va a realizar el primer congreso internacional en salud mental en nuestra universidad, particularmente en la Facultad de Psicología. Por eso, si querés participar, mírate este datazo. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a compartir una excelente noticia porque dos estudiantes de la carrera de geofísica acaban de ganar un concurso en la provincia de Tucumán, que eso hace posible que vayan a una final internacional en Estados Unidos. Es el caso de Sol y Rosario. Y justamente están buscando recursos para que puedan ayudar a que ellas puedan realizar este viaje en el mes de septiembre. Y ahora compartimos su historia. El año pasado, el año pasado, el año pasado, fue la primera vez que un equipo argentino gano, así que esperamos poder ir y repetir y traer la Copa de vuelta a casa. La próxima etapa es a nivel mundial en San Antonio, Texas, para la reunión anual de la asociación en septiembre de este año. Así que, bueno, nos preparamos, nada, primero muy contentas y muy orgullosas de haber podido mantener el premio en la facultad, ya que el año pasado los chicos que ganaron el concurso también son de la Universidad de La Plata. Así que por eso muy contentas y, bueno, con ganas de poder demostrarle a todo el mundo en la conferencia que nosotros podemos participar y estamos muy habilitados para conseguir el título. Bueno, para la recaudación vamos a apelar a la bondad de las entidades que pueden ayudarnos económicamente. Por un lado, universidad, facultad y además otras entidades, fundaciones, que puedan financiar, que estén interesados en celebrar también el conocimiento y un poco también resaltar lo importante que es para una universidad como nosotros. poder ir demostrando año a año que la calidad del conocimiento que se imparte es muy alto y que nos permite ir ganando diferentes etapas a nivel mundial en lo que es geosciencias. Interacciones es un formato que realiza TV Universidad a partir de un concurso del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. La idea es contar un poco las experiencias de la extensión universitaria de distintas facultades. Vamos a ver ahora sobre la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y el tomate platense. Podemos hablar de tomate platense y a la gente le pasaba algo con eso y no podía acceder porque la producción era muy ajustada. Pero el tomate platense que tenía 80 años de reproducción en la zona y tenía un nombre que estaba instalado. Desde el curso de extensión, que nosotros entendemos que la extensión es una herramienta de desarrollo rural, pensábamos que revalorizar este tipo de cultivos tenía que ver de alguna manera con promover situaciones de desarrollo. Es una situación en la quinta bastante crítica. Pude encontrar un lugar donde podía hacer lo que me gustaba, que era laburar con gente, con productores, en la producción. Y de todo eso aprendí que eso es un desafío constante y cotidiano, que nunca termina. No es como laburar con un cultivo y lograste que rinda dos pintales más y está bien porque... No, este es lo más complicado. Y hasta aquí llegamos con Semana R1 LP, una hora cargadísima de información universitaria. Gracias chicos. Con ustedes nos reencontramos el próximo programa y acordate, metete en nuestras redes, arroba TV Universidad. ¡Gracias!